Vos nos estás mirando y posiblemente seas parte de este grupo de personas en la Argentina del cual vamos a hablar. Y si sos y lo sabés, posiblemente tendrías que hacerte más controles. Y si no lo sos o si no lo sabés, tendrías que prestar atención. ¿De qué vamos a hablar? De hipertensión. Y mirá los números. Vamos a ilustrarte lo que pasa en la Argentina porque es una realidad esto. Fíjate que estamos hablando de 10 millones de personas, es prácticamente un 25%. Es un poco menos, pero una de cada cuatro personas en Argentina. No solamente adultos, adultos, niños, ahora vamos a tener más detalles respecto de eso, sufren de hipertensión. El 25% logra mantenerse en los niveles adecuados. El 25% es un porcentaje bastante bajo este. 90.000, acabo de decir, 90.000 personas, 90.000 personas, un poco más de 90.000 personas murieron en la Argentina en el año 2017, hace dos años, año y medio, por problemas relacionados con hipertensión. 90.000 personas, es un montón. Un tercio de las muertes se podrían haber evitado. Esto es fundamental, es crucial. ¿De qué manera? Ahora te lo vamos a contar. Fíjate que es un tema muy importante y por eso, Silvia, tenés a alguien que nos va a dar más detalles para mejorar, básicamente, nuestra calidad de vida. Sí, Fede, el doctor Miguel Schiabone, que está con nosotros, le agradecemos. El cardiólogo, experto en estos temas. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial, Silvia, es un aumento de la presión, valga la redundancia, dentro de la arteria. Esto es muy importante y ¿cómo sabemos si somos hipertensos o no? Con una simple técnica que es la toma de presión arterial. Y esto que es la toma de presión arterial en Argentina, la realidad es que no todo el mundo acude a tomarse la presión arterial. Por eso, la idea es convocar a la gente a que concurra a tomarse la presión arterial. Para que conozca, digamos, por lo menos su rango medio, porque esto también puede variar, ¿sabes? Sus valores, y varía durante toda la vida. Una persona, no por tomarse hoy la presión arterial, va a tener toda la vida su presión arterial. Como yo digo siempre, que como uno envejece y la piel se arruga, también las arterias se van poniendo rígidas y la presión arterial va aumentando a lo largo de la vida. Por eso es importante, por lo menos, tener un control anual de su presión arterial. Y obviamente, si la persona es hipertensa y ya es diagnosticada de hipertensión arterial, va a ser con controles más seguidos, ¿no? O por lo menos dos controles anuales. A propósito, por ejemplo, de la gente que ya ha sido diagnosticada y que está incluso con algún tratamiento, que se toma algún tipo de medicina diariamente, ¿qué cosas le pueden hacer a un estar estando medicada y todo lo demás que su presión siga subiendo? Silvia, es importante, primero, una vida adecuada, sana, a qué me refiero, actividad física, salir a caminar.